Me ayuda con el nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión u oficio. Ya. Bueno, permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Suárez, nací en Guayaquil el 11 de febrero de 1944. Amé el cine desde pequeño y no tengo una profesión exacta en lo que respecta a cine, porque más que nada fue que me dejé llevar por el hobby. El hobby se convirtió en profesión, llegué a ser profesor de la católica, de la SPOL, de manera que ha sido una linda carrera.